¿Qué es la evolución de la financiación de las universidades públicas? Ahora, la imagen que ustedes tienen en su pantalla, vamos a hacer una comparación entre lo que ha sido el crecimiento de los aportes de la Nación con relación al crecimiento de la cobertura del sistema universitario estatal y ese mismo análisis lo vamos a hacer para el caso particular de la Universidad de Montalena. Hacia el año 2003, el sistema universitario estatal recibía 1.3 billones de pesos. Para el año 2018, recibía 3.1 billones. ¿Por qué usamos el año 2018 de referencia? Porque es donde hay cifras oficiales publicadas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Lo que significa un crecimiento real, o sea, más allá del ajuste por IPC, de solo el 19%. Todos sabemos, o bueno, muchos sabemos que el artículo 86 básicamente obliga al Estado a ajustar las transferencias solo en el IPC. Este 19%, que es el IPC, es el reconocimiento del crecimiento de los gastos de un año a otro. El crecimiento real es realmente los ingresos adicionales que reciben las universidades. Mientras tanto, el sistema universitario estatal creció en cobertura para el pregrado en un 62%. O sea, triplicó ese crecimiento, el crecimiento real de las transferencias. Por eso se habla del desfinanciamiento del sistema. Yo hago parte de la Comisión Técnica de Vicerectores del Sistema Universitario Estatal en representación de la Universidad del Magdalena. Y hemos hecho muchos análisis y precisamente lo que hemos puesto en evidencia es que el modelo de financiación no permite el desarrollo, crecimiento, mejoras en calidad de la universidad. No lo acompaña, no lo estimula, no lo reconoce. Y en el caso de la Universidad del Magdalena, el caso es mucho más crítico. Aunque nuestro crecimiento real ha sido de un 47%, pasamos de 21.000 millones a 60.000 millones en el año 2018, nuestro crecimiento en cobertura fue del 220% al año 2018, pasando de 5.672 estudiantes a 8.146, ya cinco veces lo que creció realmente la transferencia. Esto significó algo muy importante para la universidad. La universidad se convirtió hoy, o representa hoy, el 3.3% de la cobertura del sistema universitario estatal contra 1.9% que representaba anteriormente. Esto se refleja en algo que vamos a ver, o esto genera un impacto muy importante en algo que vamos a ver más adelante. Y es la composición de nuestro presupuesto y lo que llamamos el indicador de transferencia por estudiante. Si bien no es un indicador oficial del sistema, si es un indicador de qué tantos recursos para atender a su población universitaria reciben las universidades. Hacia el año 2003, la universidad en pesos constantes del 2018, o sea, comparando los pesos del 2003 a valor de 2018 con los que recibíamos en este momento, pasamos de 7.200.000 pesos por estudiante a 3.320.000 pesos por estudiante. ¿Por qué se da eso? Porque la universidad creció, porque la universidad tuvo que responder a un problema de cobertura de educación superior en el territorio. ¿Y cómo se reflejó esto en el presupuesto? Pues sencillamente hacia el año 96, yéndonos un poco más atrás, las transferencias del Estado significaban el 70, las transferencias permanentes, recurrentes, representaban el 77% del presupuesto de la universidad. Hoy solo representan el 53%. Eso derivó en un modelo de matrícula costoso, muy alto, en el cual se soportó el crecimiento de la universidad del Magdalena. Esta gráfica ya ustedes la vieron, y es consecuencia de ese modelo de financiación. O sea, quiere decir, la universidad del Magdalena hace parte de un territorio, o está en un territorio del departamento del Magdalena, donde la cobertura de educación superior es del 28%. La media nacional en cobertura de educación superior, incluida el SENA, está por arriba del 50%. O sea, es el departamento donde hay una universidad pública acreditada con menor tasa de cobertura. Pero además agravado por un fenómeno, somos el departamento del país donde hay una universidad acreditada que tiene el índice de pobreza monetaria más alto, o el índice de pobreza multidimensional más alto. O sea, quiere decir, estamos trabajando con muy pocos recursos en una región donde está la gente más pobre. En esta gráfica hay un indicador muy importante. Además, ¿qué representamos nosotros? Aquí hacemos un contraste entre lo que es esa transferencia por estudiante y lo que representa cada institución en su territorio sobre la cobertura. Decía ahorita que solo tenemos una cobertura del 28% en educación superior, incluido el SENA. De ese 28% en el Magdalena, la universidad al año 2018 representaba el 54%. O sea, más de la mitad de los estudiantes matriculados en educación superior en este territorio están en esta universidad. Alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué la universidad decidió crecer si el modelo no daba? Hombre, porque si no, ¿dónde estaríamos en términos de cobertura en nuestro territorio? No tendríamos hoy una cobertura del 28%, sino del 14% o del 15%, realmente algo insostenible y que no permitiría el desarrollo de este territorio y el desarrollo de los miles de jóvenes que añoran, digamos, mejorar su condición de vida y la de sus familias. Por lo tanto, no es una opción, no es una opción pretender en bajar el indicador o en mejorar el indicador de transferencia por estudiante en función de reducir el tamaño. La opción es, como ya lo mencionó el señor rector en su presentación, esforzar al gobierno a cumplir al Estado, al Estado nacional y al Estado territorial a mejorar las transferencias de tal manera que podamos, digamos, seguir avanzando mucho más de lo que hemos hecho y poder recibir muchos más jóvenes al interior de nuestra iglesia. Hicimos un ejercicio de compararnos con universidades similares a nosotros de nuestra región, acreditadas públicas, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba, la última en acreditarse, la Universidad del Atlántico, también recientemente acreditada institucionalmente, y comparar ahí cómo es su cobertura en términos de crecimiento, qué tan grandes son en términos de cobertura a nivel de pregrado y qué tan grandes y qué tan comparables son nuestros presupuestos. Y nos dimos cuenta que con universidades como Córdoba y Cartagena, donde inclusive somos un poco más grandes, hoy más, nuestra cobertura a 2020 está superior a los 22.000 estudiantes, tenemos un 65% de su presupuesto. Y con la Universidad del Atlántico tenemos apenas casi la mitad de su presupuesto y ellos solamente para ese año 5.000 estudiantes más. Hoy, año 2020, con datos de año 2020 que no están publicados acá, somos de similar tamaño en cobertura la Universidad del Atlántico y la Universidad del Magdalena. Eso nos quiere decir que hacemos mucho con poco. Y entrando ya en materia de lo que ha sido la evolución de los recursos disponibles, las fuentes de financiación de la universidad, podemos ver en este gráfico que ustedes tienen presentes que nuestro presupuesto de ingresos ha aumentado alrededor de un 37%, pasando de 104.000 millones presupuesto del año 2014 a 143.000 millones para el año 2020. Ese es el presupuesto proyectado porque no hemos, obviamente, cerrado el año, con un crecimiento, obviamente, en las transferencias por artículo 86 de un 51% en pesos corrientes. Aclaro, en este caso, para este periodo de tiempo, un crecimiento en los recursos propios afectados este año por una medida que tomó la universidad. A pesar de toda esta restricción financiera, la universidad era consciente de que si mantenía el nivel de valor de matrícula para el periodo 2022 íbamos a tener una alta deserción. Y el Consejo Superior, a iniciativa del señor Rector, concedió un alivio económico del 50% para el pregrado, del 25% para el posgrado, que tuvo un efecto de 7.188 millones en la matrícula del segundo semestre del año. Gracias al esfuerzo nuestro, gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional con el Fondo Solidario y a un reciente convenio con el Departamento, logramos que el 100% de los estudiantes de la Universidad de Magdalena en el pregrado tuvieran matrícula cero en 2022. Adicionalmente, al crecimiento también, o al comportamiento un poco creciente, aunque muy variable, sobre recursos que denominamos otras transferencias públicas. Debo manifestar también que fruto del acuerdo suscrito en 2018 entre el Gobierno Nacional y los estamentos universitarios, hemos recibido durante esos dos últimos años 25.525 millones, algunos de ellos a la base alrededor de 5.000 millones y 20.000 millones aproximadamente para recursos que se llaman plan de fomento y plan de pago de obligaciones o saneamiento de pasivos, como también se le conoce en el sistema universitario estatal. Voy a hacer un zoom sobre lo que es las transferencias de la Nación. La Nación, como lo manifesté, arrancó en 44.000 millones de pesos al año 2014 y hoy son 70.000 millones de pesos. Si hubiéramos aplicado solo el IPC, la transferencia que tuviéramos a 2020 sería de 58.000 millones. O sea, el crecimiento real de la transferencia para este periodo de tiempo es del 20%. Gracias a recursos como los que se obtuvieron en el acuerdo y a la participación en recursos adicionales que ha venido ganando la Universidad del Magdalena tratando de mejorar su participación sobre la asignación de recursos derivados del artículo 86. En el caso de las transferencias del departamento, son 3.181 millones de pesos que teníamos en el 2014 y pasamos a 4.785 millones. Un crecimiento casi del 50%, que en términos porcentuales se puede ver muy grande, pero en términos absolutos somos muy bajos, solo 4.785 departamentos como la Guajira, Atlántico, Bolívar, que aportan a sus universidades territoriales, aportan entre 10.000 y 18.000 millones de pesos anuales. Contra 4.785 es una cifra bastante baja. O sea, son deudas históricas que realmente tiene la Nación y tiene el departamento con esta universidad que tanto hace por su territorio. Las matrículas. Otro aspecto muy importante. Decía hace un momento que se había fundamentado mucho el crecimiento en un modelo de matrícula costoso. De hecho, llegaban a representar el 22% en algún momento de nuestros recaudos totales. Muy alto para una universidad pública. Se han tomado una serie de medidas y, bueno, obviamente la afectación que generó los alivios económicos del 2020 y para este año solamente representan el 13% del recaudo. Sería más grande si no hubiéramos hecho el alivio económico, pero creo que la tendencia tiene que ser decreciente. No puede ser que la familia en los departamentos, en uno de los departamentos más pobres de este país, sean quienes tengan que asumir parte del costo del proceso de educación. Adicionalmente, si consecuentemente con eso, con esa condición socioeconómica de las familias del Magdalena, de los padres y madres de nuestros estudiantes, se han tomado medidas desde el año 2017 que han aliviado el pago, disminuido el pago de la matrícula en 17.200 millones de pesos. Los grandes beneficiados de estas medidas, fundamentalmente, estudiantes de la modalidad a distancia, como se le conocía antes, o del CREO, y estudiantes en condición de estudiante de grado o de práctica profesional. Otra fuente muy importante de recursos propios es nuestra estampilla. La estampilla fue creada por una ley de la República en el año 2001, reglamentada mediante ordenanza también de ese mismo año, y permitió un recaudo sobre la contratación pública, una tarifa sobre la contratación pública que se desarrolla en nuestro departamento, que ha venido comportándose de manera creciente en los últimos años. En los últimos cuatro años, a partir del año 2017, fundamentalmente un crecimiento muy importante, derivado de una gestión que hizo el señor rector ante el gobierno departamental, que permitió aumentar la tarifa de recaudo del tributo hasta la máxima que permitía la ley, o sea, el 2%. Eso nos ha permitido obtener un crecimiento proyectado para 2020 del 144% sobre el recaudo del año 2014. Esto ha sido un alivio importante y ha entrado a sustituir en algunos momentos recursos que el gobierno nacional no asigna a las universidades públicas, y en particular a la Universidad del Magdalena. Pero no nos hemos quedado ahí. Y esa estampilla creada hace 20 años, ¿verdad?, tenía su vida proyectada hacia el año 2026, o sea, que podíamos perder esa fuente de ingresos. Y una de las cosas por las que procuramos es la sostenibilidad financiera de la universidad, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y se tramitó y logramos la aprobación de la ley 1992 de 2019, que garantizó o aumentó la base de recaudo de la estampilla hasta 300 mil millones de pesos constantes del año 99 y le otorgó una vida de por lo menos 30 años más. O sea, que tenemos garantizado una fuente muy importante de recursos y en la gráfica pueden ver lo que estimamos es su comportamiento en el recaudo en los próximos años, hasta el año 2049, cuando se cumplirían los 30 años que reconoce la ley. Esto ya lo vimos, o el rector lo presentó en su presentación institucional y tiene que ver la calificación financiera. Quiero detenerme aquí para indicar lo siguiente. La calificación financiera no es una revisión de los estados financieros de las organizaciones, no se queda en eso. Es una valoración de la gestión institucional. ¿Qué hace la universidad con los recursos que recibe? ¿Cómo los utiliza? ¿Cumple con sus proyectos educativos? ¿Cumple con sus planes de desarrollo? ¿Cumple con sus planes de gobierno? ¿Es eficiente en la gestión del gasto? ¿Es transparente en el manejo de los recursos? ¿Logra altos niveles de calidad? Cuando hacen toda esa valoración, hacen todo ese análisis de los... Quienes trabajamos en las áreas financieras sabemos que cuando reciben la visita en lo que menos se detienen en preguntarte es en los estados financieros. Se detienen es en preguntarte cuál es la gestión de la universidad, cómo va el proceso de acreditación, qué programas nuevos estás haciendo, cuántos estudiantes tienes, cuántos profesores tienes, cuál es el desarrollo, la evolución de la organización. Y esto nos ha permitido tener una calificación AA que en la Costa Caribe creo que ninguna otra, sin temor a equivocarme, ninguna otra institución pública la tiene. Institución pública 100% tiene esa calificación financiera. Y entre las universidades públicas muy pocas tienen esta calificación. Creo que dos o tres tienen esta o una mejor calificación que nosotros, calificación financiera. Y pues decidimos también mostrar un poco, aunque a veces dicen que las comparaciones son idiosas, o diosas, este, ¿qué significa eso? O sea, tener más plata no significa mejor calificación o mejor evaluación de riesgo financiero, que es lo que al final dicen estas calificaciones. Y comparándonos con estas tres universidades de similar desarrollo y tamaño como las dos de antes, tenemos que la Universidad del Magdalena, recibiendo 2 millones de pesos menos por estudiante, hacia el año 2018, tiene una calificación financiera AA. Las otras tres universidades, la que mejor calificación tiene es la BBB+, que es la Universidad de Cartagena. O sea, no es el dinero realmente lo que hace que se evalúe de buena manera la gestión financiera de una organización. Es lo que se hace con él, lo eficiente que se es con esos recursos. ¿Qué hacemos con esos recursos? ¿Qué hacemos con esos pocos recursos que tenemos realmente? Pues al año 2014, esta era la composición de nuestro presupuesto de gastos o ejecución, ¿verdad? Y el 85% de ese presupuesto se destinaba al funcionamiento y un 15% a la inversión. Para el año 2020, a pesar de, digamos, de las restricciones y la contracción económica de las que somos, digamos, o las que afecta a todo tipo de organizaciones, las universidades no son la excepción, mantenemos, inclusive aumentamos nuestra inversión un 18% y en promedio nuestra inversión se ha mantenido en los últimos años entre el 18% y el 20%. Pero particularmente este año, en medio de esa condición de afectación de la economía, de la nación y por ende de sus entidades, mantenemos una inversión muy alta y adecuada para garantizar el crecimiento de la universidad. ¿Qué significa el aporte de la nación con relación a nuestro funcionamiento? Al año 2014 significaba el 67%, para el año 2020 solo el 60%. O sea, el aporte de la nación que debería garantizar por lo menos el funcionamiento, en el caso de la universidad, cada vez es menos representativo para cubrir su funcionamiento. No estoy hablando ahí de inversión. Hay un aspecto muy importante, y ustedes lo han visto en la presentación de docentes, el impacto de la nómina docente, la productividad docente y la ampliación de la nómina docente. Y lo decía el rector, nuestro reto es llegar a 400 profesores en los próximos cuatro años, 400 profesores de planta, de tiempo completo. La nómina docente, en ascensión a los puntos que significa cada profesor para efectos de la nómina, creció un 114% en el periodo de tiempo 2014-2020. La transferencia de la nación en pesos corrientes, solo el 51%. O sea, ni siquiera es capaz de compensar el crecimiento de la nómina, este crecimiento de la transferencia. Por último, hicimos un ejercicio muy importante, y es que todo lo que se ejecuta debe responder a la calidad, al crecimiento de la universidad, a fortalecer sus factores de calidad. Hicimos un ejercicio, que lo hicimos año a año, para todo este periodo de tiempo, que nos permitió identificar cómo se ejecutó nuestro presupuesto asociado a los factores de calidad. Y ejecutamos, en estos 6, 7 años, un billón de pesos, entre funcionamiento e inversión. Y en la tabla que ustedes están viendo, se puede apreciar cómo esos recursos impactaron cada factor. Cuánto se fue en profesores, obviamente, tiene sentido. Es lo más importante para una institución de educación superior, que el mayor gasto esté en profesores. Pero estamos viendo que cada uno de los factores está, obviamente, tiene una asignación importante de recursos, el crecimiento de la infraestructura física, la pertinencia y la extensión social, la investigación, un factor muy importante. El factor 1 no lo vemos porque lo entendimos que se ejecuta a través de los otros 11 factores. Esta asignación de recursos, además, responde a la comprensión, entendimiento y ejecución de las recomendaciones de los procesos de autoevaluación, de los informes de la visita de acreditación institucional del año 2014, de la visita de cada uno de los programas académicos que entraban a procesos de acreditación. Y la asignación de esos recursos para inversión o funcionamiento, el fortalecimiento de planta docente, es derivada en gran medida y se plantea así en el Consejo de Planeación, mediante un proceso de diálogo permanente con las unidades, para impactar y cumplir con estos, digamos, compromisos y objetivos de la institución. ¿Qué debemos mejorar? ¿Inclementar las transferencias de la Nación? Está claro que debemos hacerlo hasta el promedio de las acreditadas públicas. No depende de nosotros, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Es un, digamos, un interés del sistema universitario estar en su conjunto. Mejorar la eficiencia del gasto de funcionamiento. Aumentar el ingreso por recursos propios. Ya lo estamos haciendo y lo pueden ver en la ejecución de recursos de posgrados, fundamentalmente en servicios, asesoría y consultoría. Y lograr que nos asignen los recursos de la ley 1906, una ley que nos aprobaron por cumplir 55 años y que autoriza al gobierno a asignar recursos para inversión. Voy a continuar, señores pares, con su veña. Me corresponde el factor 10. Y haríamos, pues, todo lo que es las consultas al final de esta intervención. El factor 10, que tiene que ver con la organización, administración y gestión, plantea que una institución debe tener una estructura administrativa y unos procesos de caras al proceso misional, al proyecto educativo, que permita que la haga flexible, que la haga ágil, dé respuestas al alcance de sus objetivos misionales y estratégicos. Y algo muy importante que el rector también señaló es cómo se orienta la gestión institucional, los paradigmas de nuestra gestión. La gente es primero, gestión basada en resultados, co-creando con la comunidad, adaptación dinámica y cambio. Fueron estos paradigmas los que realmente nos permitieron, incorporados por estudiantes, por la administración, por los profesores, por todos los trabajadores de la universidad, dar una respuesta rápida y efectiva en tiempos de pandemia. Ser una organización resiliente, capaz de adaptarse al cambio, y resolver los retos que planteó esta pandemia, y en general los retos que plantea la gestión de una institución de educación superior. No nos quedamos quietos, como decía el rector, lo único escrito en piedra es que somos flexibles. ¿Y cómo se evidencia eso? Quisimos arrancar desde los procesos, y hicimos una ordenación de 141 acuerdos superiores, algunos de ellos políticas de la institución, otros que representan otro tipo de actuaciones administrativas, en cada uno de los factores de calidad del modelo de acreditación institucional. Y seleccionamos algunos de ellos, algunos que ustedes ya han visto en las presentaciones anteriores, el programa Talento Magdalena, el programa de la financiación de la formación científica, todos estos aspectos que han visto su ejecución, o cómo se han plasmado en acciones concretas, o sea, no nos hemos quedado solo en el documento, en el acuerdo adoptado, sino en su ejecución, que ustedes han podido apreciar en los factores que antecedieron esta presentación. Tenemos una estructura muy funcional, en el caso de la vicerrectoría administrativa, porque no me voy a referir a ella, el rector ya la mencionó, tenemos dos direcciones, la dirección financiera y la dirección administrativa, que atienden, obviamente, como su nombre lo indica, toda la gestión financiera, y la otra, todo el soporte y los procesos de apoyo y operación de la organización. ¿Qué acciones concretas se han, digamos, han producido estos acuerdos o estas medidas adoptadas por el Consejo Superior? Una muy importante, y es la reingeniería del IDEA, de lo que llamábamos antes el IDEA, hoy se llama CREO, Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, una organización que permitió que la universidad sea una sola, no dos universidades con dos modalidades distintas, una sola universidad, el fortalecimiento y la creación de centros, como el Centro de Innovación y Emprendimiento, el Centro de Genética y Biología Molecular, en el cual está escrito el Laboratorio de Biología, que hoy hace pruebas COVID, permitió la creación de seis direcciones académicas, 33 coordinaciones, seis direcciones de investigación, eso debido a una actualización administrativa, buscando ser una universidad más flexible, más ágil. ¿Y qué hemos hecho con nuestros trabajadores? La universidad tuvo una política, la gente es primero, quiere decir, reconoce los valores y las capacidades de sus trabajadores, y eso permitió que 20 empleados pasaran de nivel técnico a profesional, estas personas eran lo que llamábamos coordinadores académicos, en los programas de pregrado, y estaban nombrados como técnico cuando su trabajo era de un nivel profesional, y se tomó esta medida, uno tiene que reconocerle y elevar las tareas al nivel que corresponde, y además 51 empleados han sido promovidos a cargos de mayor jerarquía o grado en los últimos años. Eso nos conllevó y toda esa dinámica a que en el año 2017 y 2019, por primera vez, firmáramos acuerdos con los empleados públicos, docentes y no docentes, se firmaron acuerdos en 2017 con las dos asociaciones que representan a los empleados administrativos en esta universidad, en el año 2019 con ASPU, ASPU en el 2017 no presentó pliego, por lo tanto no se podía firmar, y en el 2019 lo presentó y se firmó este acuerdo, con una inversión, incluido los permisos, las horas que se otorgan a los profesores, y algún tipo de apoyo que estimamos en 1.263 millones de pesos. Los procesos de comunicación institucional, tenemos 36 sistemas de información que operan de manera integrada, sobre todo lo más importante es el sistema de admisiones, el sistema de bienestar universitario, el sistema administrativo y financiero de la universidad, ¿verdad?, entre otros. Y también vimos que cada sistema apunta al cumplimiento, a fortalecer los procesos asociados a cada factor de calidad del modelo de acreditación. Tenemos un portal web evaluado con calificación triple A, antes en el 2014 teníamos 30 portales, eso era una locura encontrar algo en la universidad, porque podía haber 30 direcciones de la universidad, hoy tenemos un único portal institucional, realmente muy accesible para todo tipo de público. Tenemos, somos socios del canal regional Telecaribe, tenemos un programa del Campus TV, somos miembros de la junta de este canal, tenemos nuestra emisora Unimagdalena Radio, que recientemente recibió una inversión muy importante para aumentar su capacidad de transmisión, hacemos mucho uso de las redes sociales, en esta época de pandemia el Facebook Live nos ha permitido adelantar muchos diálogos, programas como el Rector Les Cuenta, diálogo Siembra, diálogo sobre matrículas cero con miles de estudiantes y personas interesadas en la universidad. Tenemos sistemas que permiten la interacción sin uso de papel, el trámite de solicitudes a los estudiantes, solicitudes de los estudiantes al Consejo Académico de Facultades y de Programas, el sistema Gairaca, una implementación reciente de hace dos años, desde el 2018, más de 2.100 solicitudes atendidas a través de este sistema. El correo electrónico institucional, la universidad, ¿por qué lo menciono? Hace seis años solamente teníamos 1.843 cuentas activas, solo los profesores y los administrativos y algunas otras personas. Hoy hay 44.000 cuentas activas, incluye egresados, más de 20.000 egresados de nuestra institución ya tienen correo institucional y nos permitió por primera vez un proceso de votación electrónica con una participación histórica, no solamente en esta universidad, en cualquier universidad pública del país. Participaron el 98% de los profesores y el 72% de los estudiantes en la consulta rectoral. Eso se hizo con esta herramienta, pero también demuestra la capacidad de la universidad de comunicarse, de interesar a sus actores, a sus estudiantes y a sus profesores en los procesos internos. Hemos crecido significativamente en nuestra cobertura de la red Wi-Fi, tenemos 75% del campo construido con red, 100% en las áreas académicas, todas nuestras aulas, los espacios de laboratorio, la biblioteca cuentan con cobertura plena de red Wi-Fi, además de que tenemos servicio de Wi-Fi, ustedes lo vieron, lo que llamamos campus extendido, tenemos también ese elemento, o sea, ese servicio. Las políticas de buen gobierno, las políticas de integridad que ya mencionó el rector, asociadas al proceso de gestión institucional, como orientadoras de esta gestión, nuestro sistema de gestión de la calidad, el COGI, que ya seguramente lo vieron en la presentación, en el factor de autoevaluación de este proceso. Hemos, en el 2020, recibido dos visitas, dos auditorías virtuales del ICONTEC y renovados nuestras certificaciones. Tenemos el sistema de atención al ciudadano y sistema PQR, hemos 5.733 solicitudes, con un 92% de eficiencia en la atención. Tenemos cosas por mejorar, claro que sí. La consolidación e integración de sistemas de información es algo que está en proceso, se ha avanzado, pero todavía falta. Consolidar el sistema de información de la historia laboral del personal docente y administrativo y la ampliación de la planta de personal administrativa y la vinculación al sistema de carrera, que ya existe, pero no se ha dado en la institución. Yo le voy a hacer la palabra, señores Párez, al director administrativo. Él va a hacer la presentación sobre los temas de biblioteca. Continuará el responsable del CETED sobre el tema del bloque 10 y podríamos, a partir de ese momento, pues, atender todas las inquietudes que bien tengan sobre lo que hemos conversado esta tarde. Muchas gracias por su paciencia y por escucharme. Mi nombre es Servídez Jerez, como lo decía el ingeniero Jaime Noguera, soy el vicerector administrativo de la institución, ingresado de esta casa de estudios en mi pregrado y magíster en Administración de la Universidad de Murcia en España y, pues, con un recorrido importante en la institución. Me voy a permitir comentarles con relación al factor 11, aspectos específicos relacionados con el servicio de la biblioteca de la universidad. Nuestra biblioteca de la universidad se denomina Biblioteca Germán Bula-Meyer y en un proceso de mejoramiento continuo y alineado a la gestión integral propia de la institución, ha focalizado sus esfuerzos en la ampliación y diversificación de su oferta de servicios, propiciando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas por parte de toda la comunidad universitaria. En pantalla ustedes ven algunos de los principales servicios que se prestan en la biblioteca, como obviamente los recursos bibliográficos a través de préstamos directos con máquinas automáticas, préstamos de tabletas, computadores portátiles. Disponemos de salas virtuales, salas de consultas y reuniones en la biblioteca. Hay orientación para referencia de material bibliográfico. Además, hacemos acompañamiento a los estudiantes que así lo requieran en el marco del proceso de inclusión. Hay equipos específicos con software para ellos y también las capacitaciones que se ofrecen desde la biblioteca para orientar a nuestros usuarios. Cabe destacar que nuestra biblioteca tiene un promedio de visitas diarias de 1.300 personas que asisten diariamente a la biblioteca, y en época de examen ese número puede alcanzar los 2.000. Si bien la biblioteca está disponible 24-7 a través de todas las plataformas virtuales, libros electrónicos, bases de datos, etc., cabe también anotar que físicamente en periodo de examen disponemos de espacios 24-7 en la biblioteca para que los estudiantes pues también tengan unos espacios con condiciones adecuadas y los servicios para que puedan avanzar en su proceso de formación académica. Además, contamos con los sistemas de herramientas tecnológicas como portal web, repositorio digital, un descubridor que denominamos Tairona, que es básicamente el Google de la Biblioteca de la Universidad Magdalena, además de los módulos administrativos para el tema de las estadísticas, y el sistema de gestión bibliográfica actualmente contamos con Aleph, que es un sistema, es una aplicación de escritorio, y estamos en proceso de migración al sistema Alma, que es un sistema con entorno web, que además ya está usado, está siendo usado por importantes universidades a nivel internacional como Harvard, Cambridge, MIT, y nacionalmente lo está usando la UCC con más de 36 en el país, Mindefensa, y están en etapa exploratoria también universidades como la Javeriana, como la Universidad Nacional, el profesor Carlos, entendemos que también está explorando este sistema, nosotros ya estamos muy avanzados, prácticamente estamos en la fase para hacer la implementación, en el próximo año, a principios, estaríamos ya contando con este nuevo sistema, que presenta mejores condiciones para la prestación del servicio, claro está. En recursos bibliográficos, en total tuvimos un crecimiento importante, pasando de 228,700 recursos a 608,000 en el 2014 al 2020, lo que representa un crecimiento de 166%, en cuanto a libros electrónicos, pasamos de 165,500 a 495,700 en el mismo periodo de tiempo, y en libros físicos, pasamos de 28,445,000 y 31,950 títulos de estos recursos. Cabe notar que cada vez más la comunidad se está viendo abocada al uso de los materiales digitales, entonces hemos hecho una importante apuesta a este tipo de recursos, de material, pasamos de 37 bases de datos en el año 2014, a 146 bases de datos en la actualidad, entre bases especializadas y multidisciplinares, lo que representa un crecimiento de 295%, y esto hace parte de esa apuesta de la institución, y por ello hemos considerado unas inversiones importantes en este aspecto, vemos en la gráfica que pasamos de un costo anual de 396 millones en el año 2014 a 1,732 millones en esta vigencia, lo que representa un crecimiento de más del 300% en cuanto a recursos anuales por este concepto. En lo que refiere a las estadísticas de uso de las bases de datos electrónicas, pueden ver en pantalla que ahí se obtiene una permanente consulta por parte de los estudiantes, en la gráfica se muestra ese comportamiento en cuanto a sesiones, búsquedas y descargas, pero voy a detenerme un poco más en lo que corresponde a las sesiones, que básicamente es cuando las personas entran cada vez a la base de datos, independientemente de la actividad que realizan. Entonces vemos que en el 2014, alrededor de 19.100 sesiones habían en nuestros sistemas de consultas de estadística, perdón, de bases de datos electrónicas, a 99.513 en lo que va corrido de este año, con corta 31 de octubre. Con un crecimiento de más del 500% en el uso de estas bases de datos. ¿Y quiénes la están usando? Pues mayoritariamente, pues teniendo en cuenta la relación del número de la población, pues los estudiantes en un 85%, los docentes en un 5% y el 10% restante es el uso que dan de ellos los egresados y el personal administrativo de la institución, pues también que tienen intereses de formación y de desarrollo profesional. En los préstamos de recursos físicos, pues la tendencia es más a lo digital, vemos que ha bajado un poco, sin embargo, se mantiene un importante uso de los recursos físicos como libros, mapas, demás materiales. En el 2020, por efectos de la pandemia, pues ese indicador bajó un poco, sin embargo, desde hace algunos meses reactivamos el préstamo, como lo vamos a ver más adelante, y ya los estudiantes también están accediendo bajo ciertas condiciones de bioseguridad a estos recursos bibliográficos físicos. Les decía que también hacíamos capacitaciones, pues básicamente las capacitaciones en cuanto a sesiones, las pasamos de 3146 a 4931, muy a pesar de la pandemia, normalmente estas capacitaciones se hacían en las salas virtuales de la sede y la biblioteca. Este año, pues nos vimos abocados al uso de herramientas tecnológicas y a pesar de ello, vemos que hubo una respuesta de la comunidad por seguir capacitándose en la facilitación informacional de los diferentes recursos de la biblioteca. A propósito de las acciones implementadas en tiempos de pandemia, fortalecimos nuestros servicios de capacitación, como lo mencionaba, gracias a la buena relación con los proveedores, pues adquirimos demos de bases de datos y en esa cooperación muchos de ellos ampliaron las bases de datos que ya teníamos sin costo adicional. También hicimos préstamos de libro domiciliario y tabletas y portátiles a domicilio de los estudiantes. Creo que el rector en su momento lo comentó en la presentación inicial. Dispusimos de más de 500 equipos entre portátiles y tabletas para el préstamo a estudiantes. Ya estamos en una reactivación gradual de préstamo físico, como también les mencionaba hace un momento y próximamente estamos reactivando de manera gradual la atención en el edificio, pues la idea es que en lo que resta de este mes iniciemos con los docentes y posteriormente puedan sumarse también con todas las medidas de bioseguridad el personal estudiantil. Y todo lo que les he mostrado y sobre todo ese despliegue en cuanto al tema de sistemas electrónicos digitales de recursos fue también a raíz de un proceso de diagnóstico y de pensar de la biblioteca que inició en el año 2017 que determinó algunas acciones y entre esas también la implementación de ciertas tecnologías. Es como vemos que en su momento la biblioteca no contaba con el servicio wifi pensando que muchos estudiantes podían llegar a ella. Entonces cambiamos ese paradigma y por el contrario blindamos de 100% de cobertura wifi no solo en la sede de la biblioteca en la parte interna de la biblioteca sino inclusive a sus alrededores para que los estudiantes pudieran acceder a los diferentes servicios bibliográficos y de consultas de manera general. También implementamos sistemas solar de híbridos para mantener la continuidad de servicios de la biblioteca y también en línea con las políticas de sostenibilidad de la institución máquinas autopréstamos tecnología RFID etc. Cabe notar que desde el año 2018 la universidad hace parte del consorcio consortio consortia perdón alianza que ha permitido acceder a las bases de datos especializadas de alto reconocimiento mundial que pueden ver allí en pantalla además esto nos ha representado una inversión de alrededor de 700 millones de pesos en la vigencia de 2020 por ejemplo además de eso la biblioteca Germán Bula Meyer hace parte de la red ACIONIESCA que es la red de unidades bibliotecarias y de información de la costa caribe con alrededor de 43 instituciones y que permite el intercambio de material y cooperación en los servicios de biblioteca estos son algunas de las bases de datos por suscripción individual que es más relevante por su uso como ACES Medicine como Procres que tiene más de 40 bases de datos GALLE con 35 bases de datos etcétera los libros electrónicos también de los más usados que pueden ver allí como otras herramientas para la investigación y índices bibliométricos la biblioteca también la universidad en general tiene apuestas a futuro por ello ya tenemos un proyecto denominado Innovateca Caribe una biblioteca de tercera generación para el Magdalena el rector les comentó un poco sobre el tema es una biblioteca de dos es un edificio de dos bloques con alrededor de 9800 metros cuadrados que ya cuenta con diseños y todos los documentaciones un proyecto en fase 3 con código B-PIN y se está en la gestión de recursos a través de recursos del sistema general de regalías para que pueda ser financiado además de la biblioteca en este edificio va a funcionar un área para innovación y desarrollo de tecnologías 4G y laboratorios de cine audiovisuales estudios de realización de cine salas 4D café literario entre otras importantes áreas bueno a continuación les dejo con el profesor Mauricio Arrieta que es el director del centro de tecnologías educativas y pedagógicas CT el cual les presentará el ecosistema virtual de aprendizaje en Nueva Andalena denominado bloque 10 adelante bloque 10 es el ecosistema digital de aprendizaje de la Universidad de Nueva Andalena te invitamos a que visites nuestra nueva interfaz y te sorprendas con las nuevas funcionalidades que tenemos para ti personaliza tu perfil de usuario crea grupos de temas que te interesen y conecta con la comunidad virtual de Nueva Andalena accede a la nueva experiencia de cursos virtuales con videos podcast e infografías explora la biblioteca que lo encuentra y comparte recursos digitales que te ayuden a potenciar el aprendizaje también invitamos a los diálogos B10 una estrategia transmedia de innovación académica al final todo lo que hagamos debe traducirse en que el estudiante sienta y hay alguien que se interesa a la vida ingresa con tu correo institucional a bloque10.unimagdalena.edu.co una nueva experiencia para conectar y reaprender bienvenidos a bloque10 bueno muy buenas tardes para los pares y para los demás asistentes de Unimagdalena mi nombre es Mauricio Arrieta soy director del CETEP centro de tecnologías educativas y pedagógicas y fue la dependencia de Unimagdalena que permitió como este desarrollo acelerado por la pandemia que es bloque10 el video que ustedes acaban de ver pues resume un poco los diferentes elementos que hay en esta plataforma y de hecho el link que les compartió la profesora Eira es un artículo de bloque10 así que ustedes ya han accedido un poco a esta plataforma los contenidos los videos están depositados en ella además de comentar un poco sobre bloque10 quiero también aprovechar el espacio para expandir una pregunta que surgió el día de ayer en cómo fue ese cambio en los docentes a raíz de la virtualidad y cómo bloque10 fue una estrategia clave en esa transformación en ese salto para que los docentes pudiesen sentirse un poco más cómodos en este reto de la virtualidad entonces en ese mismo principio uno de los elementos claves en bloque10 y en este repensar la educación híbrida pospandemia es viendo el docente no solamente como una persona que transmite conocimientos sino como un diseñador un diseñador de contenidos multimedias e inclusive algunos ya lo están haciendo transmedialmente y como un diseñador de experiencias o actividades de aprendizaje y en esa misma línea el estudiante como un estudiante activo no el estudiante pasivo que recibe información sino un estudiante que llega a ser investigador en su proceso de aprendizaje y que puede ser co-creador con el docente con sus compañeros e inclusive con la sociedad así que es algo que cambia mucho el paradigma esta relación de un docente con sus 20 30 40 estudiantes a un docente que ya veremos ahora como fue un poco el taller de aula invertida y como el docente puede trabajar con equipos un caso curioso de un docente hablando de estos casos particulares él preguntaba pero listo entonces puedo trabajar con el estudiante individual o grupalmente y dijimos no pueden trabajar proyectos individuales pero trabajar colectivamente porque lo clave es aprovechar todas esas mentes los estudiantes que pierden esa costumbre de que debo dialogar exclusivamente con el docente y tenemos un acceso al internet y a la información y a potenciar el trabajo colaborativo y en esa línea las competencias blandas de creatividad y demás cuando surgió la pandemia en marzo bloque 10 el curso online autónomo ese es un poco también un cambio de paradigma similar a las plataformas de cursera o doméstica future learn varias plataformas en esa misma línea tuvimos más de 700 inscritos en el curso de teams para docentes de manera que no fueron los docentes tenemos mil un poco más de mil docentes en un y magdalena y 700 por lo menos utilizaron este recurso para hacer esa adaptación de sus contenidos a lo que permite la plataforma de teams sabemos que teams no es una plataforma lms un gestor del aprendizaje en el sentido estricto de la palabra pero sirvió mucho para con esa calidez que permite con los gifs con los emojis y demás mantener una buena comunicación en el proceso de aprendizaje en las clases a raíz de la aceleración por la virtualidad y por la pandemia hubo una transformación necesaria llevábamos más de 10 años con la plataforma de blackboard y no la blackboard actualizada sino la blackboard classic y recibíamos constantes quejas de estudiantes de docentes que decían esa es una herramienta que no me ayuda a optimizar mi proceso de aprendizaje sino que es un dolor de cabeza hay demasiados clics es un poco confusa y aprovechamos un poco esta coyuntura para traer la plataforma de brightspace hicimos una evaluación de todo lo que estaba en el mercado de colombiano Uni Magdalena hace parte de la red Unite e hicimos unas consultas con ellos a ver cuáles utilizaban mayormente las universidades había algunas que utilizaban blackboard ultra pero estaba muy por fuera del presupuesto de Uni Magdalena y luego de revisar Mudo y otras nos quedamos con Brightspace y la respuesta ha sido bastante positiva la inversión fue de 535 millones con 12 mil usuarios que se van a ampliar para el segundo año de licenciamiento y se adquirió también un plugin de analítica para tener un seguimiento granular del nivel de adopción de estudiantes y docentes de esta plataforma que ha tenido una respuesta muy positiva de cara de docentes de estudiantes que la han implementado y que han migrado casi que indoloramente de blackboard y ha sido una respuesta muy positiva en ese sentido también si bien se invitó mucho a los docentes de Uni Magdalena a crear contenidos había temas muy específicos sobre todo por ejemplo en el área de medicina donde se dio la necesidad de licenciar la plataforma de LT de Ad Instrument por 72 millones de pesos tiene contenidos videos gráficas interactivas y quizzes interactivos de temas puntuales de anatomía y de medicina que ha tenido también una respuesta muy favorable y que se integra también con la plataforma de Brightspace así que clave ese elemento tecnológico para ver un poco las cifras de los cursos y usuarios en este semestre en bloque 10 hay 300 docentes que han tomado el curso de Brightspace para docentes 800 usuarios que han tomado un curso que es expresión oral para mejorar tanto los encuentros sincrónicos como los contenidos que se elaboren bien sea podcast video cualquiera de estos en Brightspace para estudiantes algo muy interesante es que en diálogos con desarrollo estudiantil la bienvenida a los estudiantes de primer semestre que empezaban la universidad estaban muy emocionados por iniciar sus clases y no tenían un campus y era preciso que los estudiantes sintiesen un sentido de pertenencia que es unimagdalena y en esa medida si Brightspace reemplaza de algún modo el salón de clases virtual bloque 10 pretende ser como vieron en el video ese campus ese espacio de encuentro donde pueda haber cursos que me pueden servir para potenciar competencias o pueda haber grupos temáticos donde puedo conectar con investigadores con docentes con estudiantes y proyectamos a futuro también con la comunidad así que esos más de 1700 estudiantes de primer semestre fueron recibidos en bloque 10 tomaron el curso de Brightspace tomaron el curso de Teams para estudiantes y no llegaron de algún modo ciegos o maniatados a las clases sino que tenieron ese espacio en bloque 10 para sentir cierta pertenencia en Unimagdalena también tenemos presentaciones académicas efectivas con más de mil usuarios inscritos que han tomado el curso tus clases en video para que los docentes puedan generar videos enriquecidos para potenciar sus clases y podcast que consideramos que en el contexto de limitada conexión tecnológica va a ser bastante importante en los años venideros entonces como comentaba en bloque 10 hay grupos temáticos casos puntuales que quiero destacar el grupo de desarrollo de videojuegos en una universidad que tiene un programa de cine y de ingeniería de sistemas el grupo de videojuegos lo maneja un docente de medicina que está creando videojuegos para hablar el tema de COVID así que vemos que utiliza narrativamente la tecnología para conectarse con los estudiantes y eventualmente con la sociedad el grupo de multiglosa caribe en fin son diferentes temáticas que no responden directamente a los currículos pero que son transversales y pueden potenciar la conexión entre docentes y estudiantes y compartimos el primer artículo que es un producto de investigación que es de un semillero de transición energética donde hay un proceso co-creativo con las comunidades y hay unos videos hay unos podcasts y está este artículo que se ha difundido además por redes sociales y es eso es como ese punto de convergencia donde académicos y sociedad de general puede llegar a este artículo y puede ver qué otros elementos hay en bloque 10 en este momento cualquier persona puede hacer registro con cualquier correo y acceder a un porcentaje de estos de estos contenidos en los diálogos bloque 10 que son estos diálogos transmediales se plantearon 5 en el intersemestral donde había un video que hablaba por ejemplo de la aula invertida hubo un podcast un poco más extenso ahondando en el tema con un entrevistado que es el decano de ingeniería Roberto Aguas una infografía que se trabajó por Instagram y estos elementos se trabajaron en las diferentes plataformas y eran repositados en bloque 10 en total hubo 5 que fueron como ese espíritu que lideraba ese repensar el aprendizaje en la virtualidad y uno era la priorización de contenidos el aula invertida que luego desembocó en un taller de aula invertida que veremos a continuación mejorando las dispositivas enfermas calidez en la virtualidad porque paradójicamente la tecnología más que instrumentalizarla es para generar más tiempo de calidad y más cálido en el espacio sincrónico en las clases y el último y quizá más importante es las narrativas en el aprendizaje cómo hacer el aprendizaje mucho más narrativo sobre todo en la etapa inicial para que el estudiante pueda acceder a esa información de manera mucho más rápida y efectiva entonces el diálogo que les comentaba evolucionó en lo que fue el taller de aula invertida donde contó con la participación de 250 docentes que se inscribieron ese fue el límite porque muchos más querían participar pero ya la capacidad de lo que teníamos en Teams no nos lo permitía y lo clave es que fueron cuatro semanas de una sesión sincrónica cada semana pero gran parte de los contenidos estaba en revisar los cursos que estaban en bloque 10 entonces explicar a los docentes la importancia de la expresión oral para sus contenidos y sesiones sincrónicas la creación de podcast la creación de infografías la creación de videos y aquí vemos la primera sesión que tuvo una participación de más de 135 docentes y una plataforma que utilizamos que también hace parte de los contenidos que están en bloque 10 una imagen de la infografía en Instagram que se utilizó para hablar de este elemento y vuelvo a traer esto porque comentaba había 250 docentes que estaban sintiendo por primera vez en calidad de estudiante que era una aula virtual y sintieron el tedio de estar una hora o dos horas pasivamente la primera sesión fue un poco magistral y hablábamos mucho de esto e invitamos a los docentes a que en el grupo de Teams o en el grupo de bloque 10 se atrevieran a hacer preguntas a que no esperaran que los facilitadores las respondieran sino fortalecer esos diálogos entre docentes que un docente puede tener una inquietud y otro docente puede responderla y que esa misma experiencia podía emularse dentro de sus clases invitar a los estudiantes a ser activos a aprender a trabajar en equipo a ser creativos y a ser también co-creadores en su proceso de aprendizaje esa misma conectividad es el espíritu de bloque 10 con los grupos los grupos contienen cursos los cursos también tienen los artículos con esos mismos temas y se convierte en esa red guiada por temas que al final también desembocan en la Obateca que es una sección especial de bloque 10 donde están categorizados los diferentes artículos los artículos que ustedes están viendo de los videos de la visita de la acreditación también están ya guardados en la Obateca y tienen el link ustedes invitadísimos para que lo puedan revisar y lo puedan navegar termino con estas cifras del semestre de visitas la comunidad de estudiantes por lo menos en Unimagdalena es de cerca de más de 20.000 entre todas las instancias de estudiantes tuvimos 23.000 usuarios en este semestre sobre todo en la primera semana del 24 al final de agosto hubo más de 7.000 usuarios conectados los estudiantes de primer semestre docentes y otros estudiantes y desde ese entonces tenemos 1.000 usuarios semanales y hay 6.000 usuarios registrados considerando que a diferencia de Brightspace estos no son cursos obligatorios sino que son cursos de algún modo complementarios tenemos como mucho optimismo en la proyección a futuro de lo que pueda significar Bloque 10 en ese cambio de los procesos de aprendizaje dentro de la clase pero también en esa extensión que la universidad puede tener en la sociedad co-creando con las comunidades con las empresas bueno termino con un caso de un profesor que pasó esta semana hizo un podcast entrevistando a empresarios del sector para que esa información estuviese accesible para sus estudiantes en la clase hubo una noticia de eso en Unimagdual en esta semana y aplaudimos eso porque es lo que queremos de algún modo que el aprendizaje se nutra mucho más a través de la tecnología de este tipo de insumos y que luego veremos como los estudiantes pueden también tomar estos cursos crear infografías y generar contenidos que sirvan también para educar a la sociedad de eso a manera de una visión o un sueño de Bloque 10 y pues nada terminamos como con el eslogan que siempre utilizamos que es internet webcam acción porque pues hay una cámara y hay unos contenidos realizándose y siempre hay que preparar muy bien que se va a hacer con ellos gracias al equipo de la universidad del Magdalena por tan completa y tan clara exposición realmente el ejercicio que hice fue más bien ir tachando preguntas arranqué como con unas 15 pero en la medida en que fue avanzando la exposición logré logré aclarar algunas de esas preguntas yo tendría tres cuatro preguntas reconociendo pues el esfuerzo que viene haciendo la institución a través de un manejo eficiente pues de los recursos precarios no solamente para ustedes sino para casi todas las instituciones de educación pública preguntaría inicialmente con respecto a esas estrategias que ustedes tienen para tratar de suplir un poco el problema de escasos recursos o de la escasa transferencia que hace la nación no 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 vi claramente en el documento es cómo trabaja en el plan financiero de de mediano plazo y sobre todo ese plan financiero cómo cómo lo proyectan o cuál va a ser el impacto que va a tener esta contingencia sobre todo con decisiones que ya se ya se han tomado el tema de de reducción de matrículas por parte de ustedes que era una de las preguntas porque eso digamos apalanca un poco o cura un poco el déficit que ustedes tienen pero también se convierte en un riesgo de de mejorar o de permitir el ingreso de los estudiantes entonces conocer un poquito sobre ese manejo del plan financiero sobre todo el impacto que tienen estas estas decisiones que se vienen tomando en segundo lugar el tema de de los recursos por concepto de extensión como una de esas alternativas de generación de recursos propios tampoco es claro digamos cuál es el margen entendiendo pues digamos sabemos que no lo que se busca normalmente con estas actividades no es tanto generar un beneficio o un margen de ganancia más por la calidad de institución que tenemos sino que obviamente si se aspira a que esos recursos permitan atender algunos gastos de funcionamiento entonces sería bueno conocer cómo es la dinámica de distribución de esos recursos los famosos peajes que nosotros llamamos en las instituciones públicas cómo se está manejando cuál es la contribución que se hacen de esas actividades a las escuelas a las facultades a los departamentos porque eso es muy claro y cuál es la destinación que se le están dando a esos excedentes que se están generando desde la extensión eso de alguna manera va a impactar los gastos de funcionamiento entonces miro con preocupación por ejemplo que el impacto del crecimiento en infraestructura no se ve reflejado en un ítem específico como mantenimiento y reparaciones por decir algo inclusive con la sorpresa de que en las últimas dos vigencias el valor presupuestado es exactamente el mismo no denota ningún tipo de análisis de definir cuáles son los recursos que se van a destinar para este tipo de gastos y una última pregunta sería también obviamente mirando esas estrategias y posibilidades que tiene la universidad igual repito felicitándolos porque en términos generales se ve un manejo prudente un manejo riguroso de los recursos pero tampoco miro una estrategia con respecto a los recursos de liquidez que normalmente a veces aparecen y que pueden contribuir una fuente adicional de recursos para la institución esa sería como mis preguntas generales digámoslo así gracias de pronto es mejor ir trabajando sobre estas preguntas más específicamente financieras y luego planteamos las las preguntas que tienen que ver con la organización la administración y la gestión les parece estoy de acuerdo doctor Carlos no sé si me escuchan sí señor escucha sí ok bueno bueno agradeciendo de antemano pues las palabras del doctor Luis sobre digamos el ejercicio que hemos venido haciendo en la universidad del magdalena y como usted bien lo decía es muy común a todas las universidades públicas por la escasez de recursos para cubrir nuestras necesidades obviamente las instituciones como la universidad del valle donde usted trabaja tiene mayores demandas una institución mucho más consolidada igual tiene carencias importantes en caso nuestro que somos institución en vías de digamos de desarrollo por llamarlo de alguna manera en un proceso de consolidar sus procesos de calidad vivimos nuestras propias penurias con esa escasez usted hablaba en primer lugar de las estrategias para suplir los bajos recursos del estado y el plan financiero realmente ha sido muy difícil una de las medidas para digamos garantizar nuevos recursos para la institución y garantizar la disponibilidad presupuestales y de caja para atender las obligaciones ha sido fortalecer algunas otras fuentes fundamentalmente fuentes de recursos propios hay una apuesta muy grande ustedes lo han escuchado seguramente en lo de procesos académicos en oferta y es una apuesta grande en consolidar la venta de servicios académicos a nivel de posgrado a nivel de asesorías y consultorías o sea hemos tenido un crecimiento muy importante en los últimos dos años en la oferta y por lo tanto en la generación de ingresos estos programas en gran medida contribuyen en la financiación de la inversión de la universidad o sea hoy alrededor de para el presupuesto 2020 que ya estamos trabajando en él alrededor de 7 mil millones de pesos 8 mil millones de pesos van de excedentes generados en la apuesta y en las proyecciones presupuestales que tenemos para el 2021 a contribuir a financiar la inversión otro tema ha sido el tema de la estampilla nosotros no nos hemos quedado quietos como lo vieron yo lo decía en mi presentación en el 2017 logramos aumentar la tasa de la estampilla del 1 1.5 que estaba arreglado así por ordenanza departamental al 2% que permite la ley y eso nos ha permitido este año en la gráfica hablaba de 17 mil 400 millones un 144% más de ingresos pero realmente por los datos que hemos tenido del recaudo de octubre y noviembre vamos a superar los 18 mil millones de pesos pero no podemos digamos caer en la trampa de pensar que son las fuentes alternativas de ingreso las que van a garantizar la sostenibilidad de la educación superior pública y de las universidades públicas nosotros tenemos que seguir trabajando obviamente y está planteado así en la en la propuesta del plan de gobierno del rector y lo vimos como uno de los retos en la reforma del modelo de financiación de la educación de las universidades públicas la reforma del artículo 86 este como elemento central y estructural para garantizar el futuro de la educación de las universidades públicas y particularmente de la universidad del Magdalena creo que hay una deuda enorme con algunas universidades que hemos crecido más allá de lo que el modelo financiero permitía en respuesta a necesidades del territorio y el Estado tiene que empezar a reconocer esas digamos contribuciones significativas al ejercicio hemos hecho manejos como aplazamiento de gastos las cesantías no las pagamos en el año que se causan por ejemplo vamos aplazando gastos a vigencia pero en algún momento eso se agota digamos esas alternativas de aplazar gastos de adelantar presupuestos que en las que estamos recurriendo muchas universidades públicas en algún momento se agotan y tenemos que digamos seguir movilizándonos todos esta universidad particularmente en lograr consolidar un escenario de fuentes fijas y permanentes o recurrentes más bien que nos garanticen esa sostenibilidad de mediano plazo hoy la universidad no tiene deuda no tiene obligaciones vencidas no tiene pasivos pues salvo los pasivos corrientes que usted usted bien pues lo conoce bien los que se van generando pero no tenemos obligaciones no tenemos deuda el único pasivo que estamos resolviendo es el pasivo pensional pero gracias a Dios ya hemos avanzado de manera significativa en ese proceso por lo tanto nuestro plan financiero por llamarlo de alguna manera obviamente contempla el incremento y el fortalecimiento de fuentes alternativas de recursos pero sin dejar de lado que lo esencial es una revisión en la asignación de recursos por aplicación del artículo 86 o por cualquier norma que lo modifique en el mediano plazo como solución definitiva a ese asunto los recursos de extensión manifestaba usted la universidad ha generado una importante cantidad de recursos de extensión en los últimos años un promedio de 20 mil 25 mil millones de pesos por digamos ejecución de proyectos pero sobre todo como también lo decía se ha enfocado en la el ofrecimiento de servicios académicos distintos a los del pregrado que generan una rentabilidad que pasa con los excedentes de posgrado lo decía ahorita esos recursos entran a financiar el plan de acción o sea no son recursos que le llegan a las facultades aunque vía plan de acción vía los proyectos que se ejecutan en el plan de acción se retorna a ellas obviamente esos excedentes algunas veces en proyectos de impacto transversal y en algunas veces con proyectos específicos como movilidad de estudiantes movilidad de profesores o inversiones particulares de interés de los programas doctor Luis es que cuando usted me estaba formulando la pregunta número 3 alcancé a escuchar la parte final donde hablaba de que no se veía como una asignación creciente de recursos para el mantenimiento de infraestructura pero no la alcancé a escuchar completa no sé si por favor me repite esa pregunta mientras se incorpora el doctor Carlos le decía en ese sentido que me llamaba la atención que a pesar de que la institución ha venido creciendo en su infraestructura y lo hemos visto en las diferentes presentaciones y se evidencia en el documento me llamaba la atención que eso no se correlaciona con un crecimiento en el rubro de mantenimiento y me llamó poderosamente la atención que la cifra se repite en el presupuesto del 2018 y del 2019 es decir que análisis se está haciendo con respecto a eso cuando eso debe ser parte de un proceso de planeación integral si crece la infraestructura pues debería considerarse cuál va a ser el impacto en el mantenimiento de esa infraestructura así es ok yo le haría le complementaría ustedes tienen unos unos bienes históricos y culturales dentro de su de su activo el mantenimiento de esos bienes corre por cuenta del presupuesto de la universidad o eventualmente tienen algún apoyo de la nación del distrito o del departamento doctor Luis me escucha me escuchan los padres o no me escuchan si es que quería ver si no sé si escuchó la razón del doctor Carlos no señor vamos con el el doctor Carlos y nos indica que usted y la doctora Lida que son quienes como lideran digamos este aspecto de la de la evaluación o de la de la visita avanzáramos mientras él se logra incorporar entonces iba a continuar con las respuestas a sus inquietudes bien pueda mi doctor ok estábamos en el tema de los recursos de extensión usted mencionaba lo que efectivamente términos que se usan mucho en las universidades del famoso peaje en el caso de la universidad por la venta de servicios la administración le retiene a cada unidad que hace esa operación un 10% de esa del valor del servicio que se vende esos recursos obviamente entran a financiar programas y proyectos de la de la institución en el caso de los posgrados se me olvidó mencionar que en el ejercicio de digamos de aprobación de una de la apertura de una corte se le exige a cada programa a cada facultad cada corte que se abre un 25% de sus ingresos para cubrir gastos administrativos y los excedentes después de pagar los costos directos de operación se asignan al plan de acción o sea el margen que usamos en la universidad es del 10% por la venta de servicios en cursos diplomados asesorías consultorías interventorías cualquiera sea el tipo de servicio y fundamentalmente se destinan al plan de acción estos recursos nunca hasta ahora los hemos asignado a funcionamiento no voy a referir al tema de la liquidez que usted mencionaba hace algunos años cuando recibíamos los recursos CRE manejábamos saldos promedio de 40 mil millones de pesos en cuenta teníamos unos recursos que que no se habían ejecutado porque se asignaron a la construcción de grandes proyectos incluidos este edificio Mar Caribe lo cual nos generó una liquidez muy importante que pusimos en valor generando rendimiento financiero por esa liquidez en el sector financiero hoy nuestra liquidez es muy baja los recursos que teníamos digamos en reserva ya se ejecutaron con la construcción del centro de bienestar universitario un proyecto que creo que ya han visto y la construcción del edificio Mar Caribe y tenemos un nivel de ejecución del presupuesto que llega al 98 99% como usted lo ha podido ver por lo tanto digamos el mantener recursos en caja no en estos momentos no no es una condición de la institución si lo hemos utilizado cuando lo tenemos en estos momentos esa no es una fuente significativa de ingresos los rendimientos financieros son una fuente muy baja de ingresos para nuestra universidad usted me preguntaba por el mantenimiento de los bienes culturales la verdad la universidad es la que asume pleno plenamente esos ese mantenimiento solamente en el tema de casa museo la casa museo de abril García Márquez que seguramente hablaron de ella en el factor de extensión pertinencia y extensión hemos recibido algunos recursos para mejoramientos y adecuaciones por parte del ministerio de cultura pero la operación y el mantenimiento es es de parte de la universidad y preguntaba si la alcaldía nos da un peso pues le digo que no nos da un peso y por el contrario nos cobra el impuesto predial este que ustedes en la universidad del valle sé que lograron que el en el caso de cali lograron que el municipio los exonerara de ese impuesto a nosotros no tras el que no nos dan un peso nos cobran el impuesto predial y en el tema de mantenimiento si efectivamente tiene usted la razón nosotros nuestros gastos generales en términos generales no solamente el mantenimiento de infraestructura en temas de mantenimiento hemos tenido un comportamiento muy digamos inferior al crecimiento de nuestra infraestructura al crecimiento de nuestros servicios pero es la condición a las que nos ha llevado digamos la limitante de recursos para no sacrificar la inversión afortunadamente la mayoría de nuestra infraestructura es digamos reciente no tenemos edificios muy antiguos y las demandas de infraestructura en el mantenimiento de infraestructura física hasta la fecha no son demasiado altas en algún momento obviamente tocará hacerlo de hecho le comento una particularidad recientemente estamos aquí enfrentando bueno como todo el país pero para el caso nuestro es muy atípico una muy fuerte temporada de lluvias que nos ha puesto en evidencia un problema con la impermeabilización de los de los techos y nos va a tocar pues obviamente hacer esa inversión que siendo esto una región muy seca donde las lluvias son realmente muy pocas no se había dado ese digamos esa necesidad y ahí pues le utilizo una una frase que de un colega suyo de la universidad del valle compañero de la comisión de vicerrectores el profesor javier fond este que dice que este modelo de financiación lo que nos lleva a la precarización de la educación superior pública y eso va en todos los sentidos afortunadamente aquí tenemos un campo un campus hermoso yo lamento muchísimo que ustedes no no lo puedan conocer lo van a conocer en vídeo pero nuestro campus es motivo de orgullo es bello muy bien cuidado y no se nota digamos esa falta de recursos para el mantenimiento el campus se conserva en muy buenas condiciones nuestros estudiantes lo cuidan muchísimo aquí no pintan las paredes aquí los estudiantes ni en las épocas de paro pintan las paredes es una cosa increíble ellos sus mensajes los escriben en telas inclusive si ensucian el piso nos piden la mecha para lavarlo hay un sentido de pertenencia enorme participan de las movilizaciones son activos en esos temas nosotros los acompañamos pero cuidan muchísimo el campus y eso también nos ayuda a que las demandas de recursos para conservar el campus no sean tan altas no sé si con eso doctor Luis atiendo sus inquietudes o quiera alguna información adicional no gracias gracias mi doctor muy amable y muy completa la respuesta doctora Lida bueno sí señor muy buenas mal yo quisiera la presentación que hicieron y aparte de lo que estoy escuchando hola por favor me contestan si me escuchan se te escucha muy mal Lida espérame un segundo de pronto se quita mi cámara ahí sí mejoró hola hola mejor ahora sí mejor se escucha mejor sí sí bueno entonces les decía que que es bueno resaltar pues la en la presentación que hicieron muy completa que es un valga la redundancia un complemento de lo que estuvimos leyendo en el documento esa estructuración y esa actualización interna que realiza la universidad pues permite dinamizar precisamente lo que se habían propuesto en su plan de desarrollo 2016-2020 y esa esa creación de centros de innovación y emprendimiento de los programas de las editoriales de los centros de regionalización esos apoyos en cuanto a los grupos de gestión de calidad de la universidad pues precisamente permitieron que esa estructura funcionara y se evidencia con el crecimiento y con con todo lo que hemos visto que ha realizado la universidad en este cuatreño pues de vigencia de la de su primera acreditación institucional el tema de la inclusión como es trabajada desde la tecnología pues me pareció excelente la actualización de sus sistemas de información que han avanzado mucho que ustedes mismos reconocen que están en ese en ese camino pues también es bien interesante ese fortalecimiento pues es evidente en en el en el tema de la autoevaluación tengo tres preguntas la primera qué plan están siguiendo para fortalecer los procesos y procedimientos para la administración y gestión en los centros tutoriales y a distancia la segunda cómo ha avanzado precisamente la modernización de esos procedimientos de registro para los programas a distancia y virtuales y su integración con su con el sistema de recursos educativos que tiene la universidad y la tercera pues cómo han avanzado precisamente las mejoras en los procesos de comunicación que los exalto todo ese 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 engranaje que tienen para comunicarse con toda la cadena de valor que tiene la universidad incluso con públicos abiertos cierto a través de los canales regionales bueno a través de todo ese proceso tan bueno de comunicación pero sí me llamó mucho la atención que a pesar de todo este engranaje en la comunicación tengan una calificación es la calificación más baja en las tres características de este factor entonces cómo 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 está trabajando la universidad las direcciones de programa y todo eso porque definitivamente comunicarse con los grupos de interés no es sencillo y tienen unas herramientas muy interesantes pero parece que como si no estuvieran llegando con toda la efectividad necesaria a las mismas en sus procesos de comunicación ok otra realidad le puedo pedir un favor la primera inquietud me la podría repetir para tratar de responderla de la mejor manera sí señor con mucho gusto qué plan está siguiendo la universidad para fortalecer los procesos y procedimientos para la administración y gestión en los centros tutoriales y a distancia ok bueno lo primero que debo decir es que fruto de la visita anterior uno de los aspectos a mejorar fue la una reingeniería de lo que se llamaba el idea verdad esto se empezó a materializar a través de un acuerdo superior el 011 de 2000 de 2019 que facultó al rector para establecer o crear centros con fines específicos verdad centros que respondieran de manera ágil a las necesidades de cada uno de los digamos aspectos que tenían a su cargo y particularmente creó el centro para la regionalización de la educación y las oportunidades este centro que es como el enlace entre las unidades académicas y los estudiantes en la modalidad a distancia es el responsable de digamos coordinar todas las acciones que tienen que ver con la operación de los centros tutoriales en la presentación de mañana del mapa bueno que ustedes creo que ya lo tienen a su disposición la universidad tiene si no estoy mal alrededor de 13 centros tutoriales cada uno de estos centros tutoriales bajo la coordinación del centro de la para la regionalización de la educación y las oportunidades digamos se encarga de coordinar la la prestación de los servicios a los estudiantes que tienen digamos su ubicación en áreas cercanas a estos a estos espacios o a los municipios digamos tienen como municipios ancla donde se ofrecen servicios fundamentalmente los fines de semana una estructura administrativa que permitió digamos crear direcciones académicas para los programas de educación a distancia y digamos acceder a todos los estudiantes y docentes de esta modalidad a los servicios de la universidad hoy al día de hoy por primera vez y además de unas modificaciones normativas hoy gran parte hace en el 2014 los estudiantes a distancia no podían acceder a los servicios de bienestar por ejemplo o accedían solamente los estudiantes a distancia de lo que llamábamos el Zonal Santa Marta hoy todos los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a algunos servicios obviamente por ejemplo no pueden disfrutar de la zona deportiva y no me refiero al tema de pandemia porque pues obviamente la zona deportiva está en el campus pero hoy nuestros estudiantes en la modalidad a distancia a través de la articulación o el proceso liderado por este centro permite que los servicios de bienestar los que son posibles ofrecer para estudiantes en modalidad a distancia lleguen a ellos que la biblioteca el tema de lo que hemos hecho en el fortalecimiento de las bases de datos electrónicas o la disponibilidad de material bibliográfico para consulta en ambientes virtuales es algo que también era respuesta a que los estudiantes de modalidad a distancia que nunca iban a poder venir a la universidad a consultar los libros físicamente pudieran acceder a bibliografía para sus procesos académicos o sea digamos no hay una resolución que creó el centro pero ese es solamente el acto administrativo que establece unas normas generales lo que hay es un pensar de la institución de darle digamos respuesta a las necesidades desde cada desde cada ámbito a todos los estudiantes sin importar si operan bajo modalidad presencial o modalidad a distancia decirle que hay digamos unos procesos o procedimientos concretos que digamos regulan esa manera de operación no sencillamente hay unas políticas claras de prestación de servicios de todo tipo a los miembros de la comunidad universitaria reflejados en las 141 disposiciones que manifestaba en mi presentación anterior adoptó el consejo superior que obliga a cada una de las unidades y a la institución a crear condiciones para que todos los usuarios estudiantes y docentes en modalidades presenciales a distancia o en cualquier nivel pregrado o posgrado puedan acceder a los servicios institucionales un poco esa es como la manera en que se atiende este tema en el caso nuestro la vicerrectoría administrativa que tiene a cargo digamos el soporte a través de la dirección administrativa el soporte de la infraestructura lo que hacemos es garantizar digamos que se dispongan de los espacios necesarios para las actividades académicas en cada uno de estos centros zonales de hecho hemos hecho una inversión muy importante en lo que hemos denominado puntos digitales este para el acceso de personas que están en poblaciones digamos distintas a Santa Marta y no solamente en estos centros tutoriales sino lo mencionaba el señor rector y no sé si lo mencionaron en el factor 7 en municipios como Algarrobo el banco la sede que activamos en la Sierra Nevada de Santa Marta precisamente en este caso de la Sierra Nevada para que estudiantes de comunidades indígenas que hacían sus clases presencialmente y hoy no lo pueden hacer puedan acceder desde ese punto a todos estos servicios digamos es un poco el esquema que hay para garantizar que la universidad se viva en esos centros zonales no es no es una gente aislada que tenemos allá y nos acordamos de ello nada más cuando se le va la liquidación de matrícula o cuando hay un proceso de elección son personas que atendemos de manera permanente haciendo uso de estos elementos que he señalado estos centros fueron creados a partir de qué año me repite no le escucho no los centros zonales existen hace mucho tiempo la universidad de hecho en algún perdón me escucha sí señor ya que la universidad en algún momento llegó sobre todo a finales de la década de los 90 tenía más estudiantes en modalidad distancia que modalidad presencial este era una universidad con muy poca oferta en programas de modalidad presencial y una oferta muy grande en licenciaturas a modalidad distancia o sea que digamos este modelo es un modelo antiguo en la universidad pero el gran cuestionamiento de la visita anterior era que parecían dos universidades o sea unos estudiantes bajo una modalidad distancia con una limitada atención y capacidad de acceso a los servicios institucionales con sin así por ejemplo no había un solo profesor de planta asignado a programas a distancia hoy tenemos profesores inclusive con doctorado respondiendo y atendiendo este tipo de programas que responden a esta modalidad hoy tenemos una una integración plena de estos estudiantes o sea que los de los centros han venido respondiendo su pregunta hace muchísimos años pero hoy bajo un esquema totalmente distinto no como islas operando de manera independiente sino integrados a un sistema unimaldalena que les da respuesta a sus necesidades listo sí señor la segunda pregunta la de comunicación la de comunicación sí sí bueno le voy a hacer la palabra aquí al director administrativo para que avance en las respuestas de las otras dos inquietudes me escuchan bueno muchas gracias bueno en cuanto a los avances de los procedimientos para llevar los recursos educativos a los centros bueno cabe notar que estos en principio son con convenios con entidades que están tienen su asiento en esos en esos territorios por ejemplo el infote en ciénega pues también presta sus recursos y en algunos en algunos lugares cuando hay debilidad de esto nosotros llevamos los recursos es decir llevamos llevamos equipos de cómputo y particularmente este año fortalecimos el tema de conectividad por ejemplo el centro tutorial de aguachica asumimos directamente el servicio de conexión de internet para los estudiantes que tuvieran dificultades desde sus casas y llegaran al centro a hacer también sus actividades académicas vía las referentes plataformas y en cuanto a las mejores en procesos de comunicación ha sido evidenciada esta en la cercanía que han tenido los estudiantes con la universidad hay un contacto permanente con los coordinadores y los personal directivo del CREO con asistencia permanente a los centros obviamente con el tema de pandemia se fortalece y se sigue fortaleciendo este proceso a través de las diferentes plataformas cuando no estamos en pandemia en algunos momentos inclusive los estudiantes tienen la oportunidad de hacer algunas visitas puntuales al campus para conocer y cada vez también están incluidos en esa actividad bienestar comercial vicerrector Jaime Noguera y siempre están en los procesos o sea vemos la universidad los estudiantes de manera integral no procuramos no separar estudiantes presencial de distancia obviamente salvo algunas condiciones específicas pero hay un contacto permanente con el estudiantado en todo su proceso de aprendizaje todo su proceso en la universidad en la universidad hay una quisiera agregar algo respecto a ese último aspecto no sé si me escuchan si se escuchamos si lo escuchamos ok es que digamos en este tema de comunicación la universidad digamos ha hecho un gran esfuerzo porque un sentido en la medida en que la gente participa de lo que tú estás comunicando ¿verdad? o sea cuando tú haces que la gente se integre a los procesos la universidad lo que hemos promovido es una comunidad activa que se mueve al interior de todos sus procesos este particularmente el proceso de auto evaluación con fines de acreditación el proceso de consulta para designación de rector y pudimos ver yo mostré una estadística de participación del 72% de nuestros estudiantes de manera general y en el caso de los estudiantes en lo que pues se denomina modalidad a distancia fue del 70% o sea quiere decir el estudiante estaba atento conocía a través de los distintos digamos canales institucionales a través de los distintos espacios habilitados para ese ejercicio particular de lo que estaba sucediendo en la universidad o sea era parte activa del proceso de hecho se crearon espacios territoriales para para discusión de los pues de las propuestas y todos estos temas que se tocan en estos procesos de consulta en las universidades y creo que fue una prueba grande para la manera en que la universidad comunicaba o comunica sus procesos en la mayoría la 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 comunicación que no genera respuestas digamos afirmativas o algún tipo de respuesta de la comunidad es una es una comunicación perdida y a veces las instituciones nos quedamos solamente con el mensaje enviado pero no evaluamos qué tanta respuesta tenemos de esos mensajes creo que este caso en particular que he puesto como ejemplo digamos acredita esa capacidad de comunicar y convocar a los actores para participar en los procesos institucionales lo mismo pasó en este proceso de autoevaluación con fines de acreditación hubo una gran participación seguramente eso debe estar en los datos no los manejamos nosotros pero seguramente en los datos del factor de autoevaluación y acreditación de lo que fue la participación de estudiantes en modalidad a distancia en las distintas encuestas y mecanismos y herramientas utilizadas para la elaboración del informe quería solo agregar eso si señor muchas gracias si alguno de mis compañeros tiene una pregunta alguna pregunta si no es así pues podemos terminar la reunión la reunión de gem أيà de la autoevaluación żeby ấc a a a a a a a p a Gracias por ver el video.